¡Vamos! Succo, tirando el tobán Lo estoy buscando Lo estoy haciendo otra vez Eso es lo que pasa ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta, ya venimos acá a la casa de Angelito a dejarlo. Acá nos acompaña Tuco que después lo vamos a pasar dejando a él. ¿Está es doña Carmen? Ahí está el nene. Sí, gracias. Ya lo trajimos a la casa y le trajimos todo lo necesario, ¿verdad? Angelito, trae tus cositas para acá para que mire tu mamá. ¿Esto para quién es Angel? Para tu mamá. Y para el coche. Desde ahí mire, el Angel se acordeó de ustedes, doña Carmen. Gracias, gracias. Mire, doña Carmen, acá viene la camiseta. Pero no la desdoblé porque la puedes ensuyar. Para desfilar. Más el favor de doblar, que yo no. Bueno. Acá viene una camiseta. Ya lo ves. El pantalón. Y calcetines. ¿Oye? Y calzoncillos. ¿La bolsa que le hiciste? Ahí está. Acá viene también. Entonces, está la camiseta. Y le traje. Ellos querían unos chones también. Para estrenar chones. ¿Va, Tuco? Que los de Tuco ya tenían hoyo, dice. Es verdad. Es mentira, chiquito. Ahí está, mire. El delanje. Vale, gracias. Y, como no tienen zapatos. Los poderosos. Tienen tenis, ¿verdad? Sí. Entonces, acá está, mire, doña Carmen. Le estoy diciendo, Angelito, que estos los use hasta el mero día del desfile. Sí, pues. Porque si los usan antes, los van a ensuciar. Cierto. Ya se van a ir de gala. Que tienen que ir elegantes. Vamos a darle un huevo ahí. Eso va para vos también. Come. Vamos a tomar ahí. Son huevos de puro cuero, amigos. Entonces, ahí está, doña Carmen. Todas las cositas de Angel. Ah, y también un cincho, amigos. Que ellos nos dijeron que no tenían cincho. Pues aquí están los cinchos. Y si se porta mal con el mismo cincho, ah, doña Carmen. Con el mismo cincho le cae. Y también al José. Ajá. ¿Sabes si, José? Sí. Lo acepta, es lo bueno. Bueno, entonces, amigos, acá están los recibos de las cosas. De los dos pares de zapatos. Una talla treinta y dos. Y una talla treinta y uno. Se gastaron cuatrocientos quetzales. Fueron doscientos quetzales cada par. Porque Tuquito también tiene sus cosas. Pero él las va a enseñar hasta que lo vayamos a llegar a su casita. Y se gastaron trescientos ochenta de los dos pantalones. Acá está. ¿Se mira? Sí. Tres ochenta de los dos pantalones. Las dos camisas. Y las dos camisetas. Y aparte se gastaron sesenta quetzales de las dos camisetas. Ya. Se gastaron cincuenta quetzales. También los calcetines y los box. Se gastaron cincuenta quetzales de los dos cinchos. Ya. Tuquito tiene de él. Esos si no me dieron recibo de los cinchos. No. De los cinchos no me dieron. Perdón. Las camisetas van incluidas acá. Acá. Sí. En los tres ochenta. En los tres ochenta. Ustedes solo se gastaron. Fueron sesenta. Perdón. De los dos cinchos. Más cuarenta quetzales. De los dos calzoncillitos. Pero como fueron cuatro. Porque dos para Angelito. Y dos para. Para Tuquito. Ya. Ahí está. ¿Verdad? Solamente. Y los calcetines que también ahí van abajo. Hay los calcetines que fueron. Nos costó. Veinte quetzales los tres pares. Entonces como se compraron dos. Dos. Cada uno se compró tres pares. Entonces. Son cuarenta quetzales de los. Seis pares en total de calcetines. Entonces ahí está. Esto pues es gracias a la amiga. Blanca Reyes. Al amigo Christopher Galvez. Y Brian Galvez. Ellos creo. Si no estoy mal. Son hijos de la amiga. Blanca Reyes. Que la verdad. Es una amiga. Que siempre nos ha apoyado. Saludos. Donde quiera que esté. A Angelito. Y a Tuco. Tuco se ha apoyado. Les ha tomado bastante cariño. Pues. Déjenme decirle. Doña Carmen. Que cuando se subió el video. Que Tuco dijo. Que quería desfilar. De ella misma. Salió. Que ella se supuso. Que como Ángel. Estudia en la misma escuela. Ángel también. Tenía que desfilar. Y pues. Así es. Porque le preguntamos a usted. Y también tenía que desfilar. A Angelito. Entonces pues. Gracias amiga. Blanca Reyes. Bryan Galvez. Y Christopher Galvez. Muchísimas gracias. Por este apoyo. Que ella mandó. La cantidad de mil ciento cincuenta. Sobraron doscientos cincuenta. Y algo. Creo yo. Pero como ella dijo. Que con el resto. Se llevara a comer. A los nenes. Se llevó a comer. A los nenes. Allá estuvieron. También nos tardamos. Un poquito. Porque Tuco. Y aquí. Nuestro. Otro amiguito. Ángel. No querían salir de los juegos. No querían salir de los juegos. Pasaron. No querían salir. Una suora ahí. Pero. Nunca. Lo he llevado a mi. A mi nene. O a esos juegos. Como no he tenido posibilidad. A mi mamá me gustan los juegos. A vos no te gustan. A la viste. Pues no te llevamos. A mi mamá. Ah bien. Ahora dice que se le gusta. Si pues. Por eso mismo. Fue que nos tardamos. Pues como no es de diario. También dejamos. El tráfico. El tráfico también. Yo les agradezco mucho. Va. Porque están dedicando. Sus tiempo. A esos dos niños. Que tal vez. Va. Las madres. Los padres. No han tenido posibilidades. Y. Y más que su papá. Los abandonó. Y en fin. Va. No he tenido. Esa posibilidad. Pero. Yo les agradezco. Mucho a ustedes. Por dedicarle. El tiempo a ellos. Y a las personas. Que están brindando. La ayuda. El apoyo. Pues yo no me canso. De decirles. Que muchas gracias. Que Diosito lindo. Me los cuide. Donde estén. En su trabajo. En su familia. Que Dios los bendiga. Y que Dios los protege. Y que Dios los siga. Multiplicando. Y a ustedes jóvenes. También. Que Dios este. Los bendiga. Los multiplique. En su trabajo. Y en su familia. Bueno entonces. Dena Carmen. Y Angelito. Nos vemos. Vamos. Porque tenemos que dejar aquí. Al. Al hombrón tuco. Lo bueno que ya no. Ya está nubladito. Pero lo bueno que no nos llueve. Porque ya andamos en el batimóvil. Bueno entonces. Nos vemos. Nos vemos. Doña Carmen. Adiós. 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 y se llevan bien con ángel eso me se da cuenta amigos que se llevan bien pero hasta ahora porque dice que en la escuela no es como es por turnos por el semáforo del kobe entonces ahí estamos con río unas palabras para la amiga blanca reyes al que robar un hombre que fue la que mandó esto para tuquito blanca de reyes brian galvez y christopher galvez bueno yo les agradezco bastante con estas grandes personas que le lleguen ese regalo a mi a mi patoja tuco pues que gracias a dios que que yo le tocó el corazón de darles apoyo pues ojalá que yo le siga bendiciendo a ellos hasta donde estén esos grandes lugares pues únicamente duarte muy bien tuquito ahí mira gracias que dios me los bendiga decirles gracias que dios me los bendiga muy bien tuquito bueno entonces amigos nos vamos a despedir de este vídeo nos vemos hasta la próxima y pues felices va tú te gustó ir va va pues a ver que día volvemos a ir adiós hasta la próxima dios tuco dios hasta la próxima